Quiero empezar celebrando los 31 años que cumple este premio apoyando a las mujeres que escriben, un premio que durante tres décadas ha defendido la literatura como lugar desde el que se trenzan las preguntas más complejas y se desafía a aquellos que están convencidos de la simpleza y la obviedad del mundo. Este libro es un intento de bajarle el volumen a las voces humanas y a sus fantasías de dominio sobre el mundo para que resuenen otras en el espacio siempre insuficiente pero también siempre amplio de la página escrita. Quiero terminar agradeciendo a La Fil de Guadalajara que me honra enormemente al elegir este libro entre muchas obras de escritoras valientes que creen, como lo hizo Sor Juana, en el acto de conmover y de irritar para contar los enredos del mundo y sus misterios para revelar sosegadamente los otros ruidos. Gracias.